Cuando nosotros decíamos, ahí viene yo, ¿eh? Ahí, 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 ahí. ¿Quieres hacer la miniquita? ¡Ey, sí, mi padre! ¡Ey, a tu pertenencia ahí, como uno de los hermanos! ¿Qué es el padre? ¿Qué es el padre? ¡Ah, hay que ponerse adentro de los sombras! Yo me voy a estar agachado. ¡No me voy a estar agachado! 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 ¡Espera, espérate! ¡Para que se me está ahí! ¡Aquí abajo! ¡Yo primero, yo primero! ¡Yo primero también! ¡Ve, bájate en 10! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Mami, tú no tienes que poner flanches. Si es por teléfono. ¡Espérate, ahí va uno! ¡El muñeco casi no se ve! ¡Espérate, ahí va uno! ¡Espérate, ahí va uno! ¡Y tres! ¡Espérate! ¡Estoy empiñado! ¡Ale! y 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 ¿Estas en Jolie? No. ¡Abenzo, ¿dónde está? ¡Abenzo, ¿dónde está?! ¡Abenzo, ¿dónde está? ¡Manoplas! ¡Abenzo! ¡ momentá . ¡Abenzo, ¿dónde está? ¡Abenzo, ¿dónde está? ¡ Amazonas, bramingos, está aquí! ¡Abenzo! ¿Por qué, atende? ¿Por qué está solo hablando de eso? ¡Ardenzo! ¡Ardenzo! 1 1 1 2 3 que Hicieron un homenaje a mi conmigo y 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 a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo y a mi conmigo. Hicieron un homenaje a mi conmigo. No, this is mine. No, this is mine. i don't know who told them that they were all large they're not they're not they're not too large where is he i don't know i don't know i don't know i don't know y la tuya no llego nada si esta aqui tira la foto y la tuya no mercado no esta el otro mercado no 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 una déjame ver tu madre no se ve casi tu madre saca la cabeza no es 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 jeffrey 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 entrate pero entres a una de las fotos entres a usted parte del equipo vamos deja la va a romper no 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 se va a romper oye adios ahí va bajaste un chin ahí no ahí una dos y tres wow otra 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 ah eso ah